Con bolsa en mano y con el deseo de ver su casa limpia, aproximadamente 600 personas se dieron cita entre el municipio de Ábrego y Ocaña para dar cumplimiento al llamado del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con la campaña Limpiemos Colombia, campaña que pretendía reunir a los colombianos para que salieran de sus casas a limpiar sus andenes, las calles y los parques con el objetivo de impulsar el cuidado del medio ambiente y la promoción de espacios públicos más limpios y agradables. En Ocaña, la actividad inició en el sector de la Ciudad de la Norte, uniéndose a la campaña Más Agua, Más Vida, liderada por el Colegio La Salle en pro del ahorro y uso eficiente del preciado líquido. Recorriendo las calles de este sector se recolectaron basuras y elementos contaminantes dispuestos en sus calles, la limpieza y embellecimiento paisajístico del Parque Colinas de la Florida, como también la entrega de botellas plásticas con arena en cada vivienda para ser instruidas en las cisternas de los sanitarios, permitiendo así disminuir el consumo de agua en cada descarga. Por su parte, en el municipio de Ábrego, la jornada estuvo liderada por Corponor, USPA y ASUDRA y el distrito de Riego del municipio, haciendo limpieza en los sectores en donde se acumula con frecuencia mayor cantidad de material. Al final de la jornada se recolectaron aproximadamente 3 toneladas de residuo, lo que aporta a un mejor aspecto y estado del canal. Se espera que estas acciones se hagan con frecuencia con la articulación de entidades gubernamentales y no gubernamentales para lograr resultados que impacten de manera positiva al medio ambiente y desde luego la construcción de un departamento ambiental y sostenible.